Hola mi gente de Huaycán, les hablo a su amigo José para invitarles todos los miércoles a la Fórmula Urbana donde habrá mucho entretenimiento, música, shows y demás. Los espero todos los miércoles a las 7 de la noche en el mejor canal en TV1. Bienvenidos al programa La Fórmula Urbana. Ya saben, hoy día acá tenemos a un gran artista, un gran artista que se esmera en la música, que está dando de todo y viene desde su gira internacional de México, que tuvo mucha producción, mucha aceptación allá. Es nuestro gran amigo Latino. Fuertes palmas para mi amigo Latino. Espero que todo esto se haya mejor. Vamos a hacer unas cuantas preguntas, saber un poco más sobre su historia, saber musicalmente qué cosas quiere lograr, saber algunas cosas sobre él. Vamos a entender un poco su ámbito de su vida, musical, personal y vamos a ver qué cosita más le preguntamos para ver de tricadilla que le podamos tener. Y le prestamos a un amigo Latino que está presente acá. ¿Cómo estás Latino? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal hermano? Primeramente gracias, Jocle, por invitarme a tu programa, a todo el equipo de trabajo que tienes aquí en THU. Y bravicio hermano, estoy súper bien, súper contento de estar aquí junto a tu lado, ¿no? Y llegar aquí a Huaycán, la primera vez que vengo por aquí, pero increíble, todo bonito hermano. Y Latino, coméntame, cuéntame un poquito sobre ti, en qué trabajas, o no sé, ¿cómo es tu manera de sobrevivir en esta vida? Yo me dedico al arte y vivo del arte ya más de 12 años. Comencé siendo tatuador, ya que dibujo desde los 6 años, toda la vida he dibujado. Y también, igualmente, comencé a escribir a los 12 años, comencé a escribir. Entonces, tengo toda la vida siendo artista, pero a la vez también soy empresario. Tengo una tienda actualmente en Plaza Norte, aquí en Lima, Perú, que es de tatuajes, música y ropa. ¡Guau, amigo! La tienda, tienes, o sea, tú tienes tu tienda de tatuajes. Coméntame un poquito más ahí de tu tienda de tatuajes, me quedan mis en Plaza Norte. Que aparte de eso, algo más que tienes ahí, coméntame un poquito más. Como te digo, la tienda es de tatuajes, música y ropa. Fabricamos ropa, también soy una persona de negocios, estoy involucrado en todo tipo de negocios. Vendemos casas, terrenos, ¿no? Pienso que un artista no solamente es un artista, también puede ser comerciante, tener una vida, y dedicarse a muchas cosas. ¡Guau! O sea, te dedicas a esto, lo que es muy de ropa, de tatuajes. De esa manera, ¿no? Y vamos a entrar a algunas preguntitas, ¿sí? Te quiero saber un poquito más de ti. A ver, dime nombre de cinco artistas que tú sigues, te gusta su trayectoria. O sea, de todos los artistas, solamente nombre de cinco artistas que para ti están inspirados para entrar a la música. Cualquier género, nivel nacional, internacional. Nivel internacional, nacional, lo que tú dices, pero solamente cinco artistas de todo el ámbito de la música. Yo creo que uno es Marco Jackson, Freddy Mercury, luego hay bandas como The Beatles, si es en música urbana tenemos a Dai Yankee quizás, lo que es también Don Omar, ¿no? Hablando de la música urbana, ¿no? Y ahí van cuatro, ¿no? Que te voy mencionando, creo que cinco ya. Marco Jackson, David, él. Sí, cinco, te he mencionado, hay cinco. Entre bandas y artistas, pero en sí hay muchos artistas que te inspiran, ¿entiendes? Esos son los cinco artistas. Y ahora dame, de los cinco que me has nombrado, solamente uno. Que te ha dicho, yo quiero lograr ese sueño como él, o no sé, me gusta su manera de trabajar, o te inspira, o es tu mentor, como se dice, ¿no? Un mentor tuyo para poder seguir la carrera de la música. Yo creo que si solo mencionaría a uno, sería Marco Jackson, que para mí es un tipo fuera de serie, un artista completo, bailarín, realmente canta, tiene la voz de cantante, desde el niño es artista, todas las familias son artistas, entonces yo creo que si sería solo uno, me gustaría algún día llegar a esa capacidad intelectual o artística de Marco Jackson. Marco Jackson, wow. Y te puedo decir que a mí también me gusta lo que hace Marco Jackson, más o menos como que, escucha, ¿no? Él canta, baila, hace todas sus cosas, sus cosas de la musical, ¿no? Su guión. Su guión, él crea la coreografía, crea todo, ¿no? Todo lo que él visualiza, él lo plasma, ¿no? Tanto en show, en videoclick, en todo, ¿no? Para activarnos un poquito más en todo esto, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, ¿qué te llevó a ti a ser cantante? O sea, ¿por qué decidiste ser cantante? Como te decía, yo descubrí mi lado artístico de los 6 años, que soy dibujante, comencé a escribir a los 12 años, ya escribía tanto lo que es libros, intentaba escribir canciones, y siempre en la casa de mi abuela, donde vivía de niño, estaba rodeado de artistas, siempre había fiestas, tenían grupos de música criolla, de los famosos peruanos, y siempre hacían música en vivo en mi casa, siempre hacían actividad en mi casa, entonces siempre he crecido en un mundo artístico, ¿entiendes? Pero como no sabía manejar mi voz, quizás, cuando no tienes técnica vocal, porque en ese tiempo mi fuerte era el dibujo, me costó un poco, pero siempre quise cantar, y luego con los años, ya siendo mayor, yendo a la calle, teniendo amigos raperos, amigos que cantan, uno poco a poco aprende de los amigos, pienso que uno tiene que ser observador, y aprender lo bueno de cada uno, ¿entiendes? Entonces de esa manera es que ya me dije, voy a meterme en la música, porque ya agarré un poco de trucos, técnicas, o tics, ¿no? Para uno avanzar, ¿no? Y cada día es una evolución constante, ¿no? Claro. Y dime, ¿tú cómo describirías tu música? O sea, tú lo que haces, ¿cómo describirías la forma de la que haces, o la forma de tu género, tuyo? Tú lo haces, más o menos dentro de género, yo estoy varios, ¿no? Varios ramas de eso. ¿Cómo describirías tú tu música? Yo diría que mi música simplemente es la tienda del jefe, porque fuera de que te digo que admiro a Macu Jackson, mucha gente quiere ser como una persona, pero yo no quiero ser como nadie, yo solamente disfruto lo mío, ¿entiendes? Disfruto mi esencia, mi ser, mi arte, y trato de que lo mío sea solo mío, o sea, no, sin intentar copiar a nadie. Igual te decía hace un rato también que no escucho a nadie, que no veo a nadie, justamente es para no influenciarme. Entonces, lo que yo trato de hacer con mi música, con mi arte, es que sea totalmente mío, y si me dices a qué rama va, sería una rama propia, ¿entiendes? Mi propia línea, ¿entiendes? No trato de sacar nada similar a nadie, de imitar a nadie, es totalmente propio. Se diría, la tiene un jefe, ¿no? Sí, la jefe, excelente. Me gustó un poco más tu respuesta. Coméntame, ¿cómo es tu proceso creativo en la música? O sea, tú, ¿cómo suelas crear con música? Por ejemplo, yo tengo esa pitaña, cuando creo en la música pongo la base, y le pongo improvisar, y pongo una grabadora y empiezo a grabarla. Yo hago de esa manera. Y luego, me pongo de nuevo a escuchar el beat, y lo que he grabado es escribir la letra, y de ahí intercambio, 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 de parableo, juego con las melodías. ¿Tú, cómo sueles hacer con música? Sí, yo pienso que algo similar a lo tuyo también, pongo un beat, pero también hay días que me levanto, o estoy en la calle caminando, y se me ocurre una idea, un coro. O sea, no siempre es como un beat. A veces me levanto, y ya me levanto con una idea en la cabeza, y lo escribo, o lo guardo, para no borrar eso, y también me grabo el video, para acordarme de la melodía. También antes que comience el programa, te decía que tengo un coro, pero no hay beat. He creado un coro sin beat. Entonces, así creo. No todo es como un beat. A veces que primero hago el coro, pero siempre me enfoco primero en crear el corito, pienso yo, en comenzar por el coro. Eso es lo que yo trato al menos. Ah, pues tú a veces también te sale así de la cabeza de la nada, las ideas. Sí, como te digo, estoy en la calle, en cualquier momento, puede ser ahorita, y se me ocurre una idea, no sé, de verte o de ver a tu compañero, a tu colega, una idea, o pasa algo, una escena, y se me ocurre algo, entonces, eso lo capturo en el momento. Para mí el arte es eso, es una transmisión de cada segundo, o cada minuto de tu vida, o cada hora, no sé, pero yo justo hablaba con un amigo de eso, que yo soy una persona que aprovecha la vida cada segundo, entonces si me viene algo positivo, o algo bonito ahora, lo escribo, lo guardo, o lo grabo con el celular, y ya, ya lo tengo. ¿Ya lo tienes ahí? Sí. Es como guardadito, o como que más adelante, pucha, de repente lo confugo conmigo, o un cargo del beat, y sale ese tema, ¿no? Y coméntame, si tú pudieras abrir un show, ¿qué artista sería, o sea, tú, ¿qué artista sería para poder abrir un show? O sea, ¿quién te gustaría, para quién te gustaría, abrir un show? O sea, que te inviten, vienes un artista, por ejemplo, viene Nicky Yang, y no sé si quieres un salónero, claro, claro. Ya, tú pones, ¿qué artista a ti te gustaría, que te llame, para hacer un salónero? Sí, yo, yo pienso que cualquier artista, bueno, mira, antes me has preguntado por cinco, pero ahora que me mencionas a Nicky Yang, Nicky Yang me parece increíble, me parece increíble, Arcángel, muchos, ¿entiendes? Hay mucha gente que me parece increíble, entonces, yo creo que, yo soy una persona muy agradecida, si a mí una persona me da una gota de agua cuando tengo sed, una gota de agua, yo se lo voy a agradecer, si una persona me da una mayaja de pan cuando tengo hambre, se lo voy a agradecer, de por vida, entonces yo pienso que si se te abre una ventana, sea cual sea el artista, voy a estar agradecido, voy a ir, ¿entiendes? Inclusive, si es un colega peruano y quiere que vayamos a apoyar y abrir su show, yo voy, ¿entiendes? Siempre de todo está buenísimo para mí. Claro, por ejemplo, para mí, el artista, internacionalmente, me gustaría abrir su show, es para, ¿cómo se llama esa artista? para Arcángel, hermano, para mí me gustaría abrir el show para Arcángel, estar ahí, que me diga Arcángel, oye, ve y abre el show, se evita Londero, y comenzar, hermano, y comenzar, y reventar con todo su público, me sentiría espectacular, ahí tenía una explosión, con mil emociones en mi cabeza, sería feliz, alegre, hasta lloraría por estar ahí, ¿quién no, no? se podría, sí, ese plan, de estar, pucha, voy a abrir el show para este artista, no lo puedo creer, todos piensan que se suele. Mira, te cuento, yo pienso que he sido uno de los artistas peruanos, sin inversión, sin capital, creo que soy el primero en la historia peruana, en ir a la radio La Z, que es la emisora número uno de México, y que es la más grande de Latinoamérica, la radio más grande de Latinoamérica, y he estado trabajando un año en México, perdón, con el manager de la orquesta salsera, los adolescentes de Venezuela, los salseros, los adolescentes de Venezuela, son una leyenda, entonces yo estoy trabajando con ellos, cada show que ellos iban, yo abría su show, trabajando con el mismo manager, inclusive me están esperando para volver fin de año, entonces, yo puedo decir que ya he cumplido uno de mis sueños, siendo un artista sin inversión, sin apoyo empresarial, totalmente independiente, he logrado trabajar en México con una orquesta que yo siempre he admirado, mis padres han vacilado con ellos, creo que toda nuestra generación anterior han vacilado con ellos, entonces, para mí, haber tocado con ellos, en los mismos escenarios, me parece súper increíble, lo he disfrutado, ¿entiendes? lo, ya, creo que eso, ha sido un sueño para mí, realizar eso, ¿entiendes? y tú, comentenme, ¿y tú alguna vez has dedicado una canción a alguien, no sé, sea tu mamá, tu ex, tus amigos, comentenme eso, ¿has dedicado una canción a alguien? sí, yo pienso que, tengo una canción que es dedicada para mi madre, para mis padres, pensé, que se llama My Life, Latino de los Jefes, My Life, que se puede buscar por YouTube, es, inspirados en mis padres, a una chica no, no, no se lo he dedicado a una chica nunca, pero, siempre trato de agarrar, como te digo, motivación de todo, si conozco a una amiga linda, o así, tienes algo, trato de, agarrarla de motivación, aunque sabes, no estoy enamorado de ella, ni es para ella, pero me sirve de motivación, para escribir algo, ¿entiendes? claro, yo, bueno, todavía no sale el tema de YouTube, pero es dedicado a un tema para mis hermanos, mi papá, y mi mamá, así, y se va a llamar Historia, que trata donde yo quiero, lograr cosas grandes para mis padres, y una cosa de lograr para mis hermanos, una parte del coro que dice, para mi mamá una mansión, para mi papá su carro su dro, para mi novia esta canción, para el enemigo un pistolón, para mis hermanos educación, tú sabes que baby tengo el flow, es un tema así de trap, pero es un trap serio, que también le se dedicaba a ellos, ¿no? si, justamente, justamente también el tema que le digo, que es dedicado para mis padres, que se llama my life, también es trap, también es trap, y, ¿no? y es un tema así, muy motivacional, que le hablo a mi madre, que estoy trabajando, pitiéndole punch a la vida, ¿no? todas las ganas del mundo, ¿no? para consentirle a ella, darle lo que ella se merece, y lo que desea, ¿no? ¿y tú qué mensaje le darías a tus fans? a los que te siguen, ¿qué mensaje le darías? ¿un mensaje de vida? ahí están las cámaras, podrías decir un mensaje a ellos, a ver, diles un mensaje de vida. ¿a los fans o a la gente que comienza? no, no, a los fans, o sea, a los que te siguen, a ti. yo creo que, si fuese a los fans, a la gente que sigue, apoya, más que fans, diría a la gente que sigue, apoya, que es súper buenísimo, es, para mí es súper grato, que la gente reconozca tu trabajo, y que te apoyen, como te decía, si a mí me dan una gota de agua, estoy agradecido, si alguien me da una medaja de pan, estoy agradecido, entonces, para mí es súper grato, la máxima felicidad del mundo, que haya gente que cada día se sume, que siga apoyando este movimiento, y que te puedan dar el cariño, ¿no? o sea, no hay palabras para decirle lo agradecido, agradecido que uno está, que yo estoy por, el apoyo que cada uno pueda brindar, ¿entiendes? Ahora vamos, con un producto más sentimental, ¿qué serías hoy, en día, si fueras por tu carrera musical? Seguiría siendo artista, como te digo, yo también tatúo, yo pinto, hago cuadros, yo considero que soy un artista más, se podría decir como renacentista, siempre trato de ser así, si hablamos de artista universal, hablaría de Da Vinci, ¿ya? Sí, Da Vinci, entonces yo pinto cuadros, dibujo, y si no cantara, seguiría tatuando, pintando, igual lo sigo haciendo hasta hoy, pero seguiría solamente en esa línea, ¿entiendes? Claro. Y escribiendo también, tengo los libros que están en proceso escribiendo, entonces si no cantara, seguiría haciendo eso que te digo, tatuando, pintando y escribiendo libros. Ah, estaría tatuando y escribiendo libros, es interesante. Comenta un poquito sobre cuál es tu edad, dónde vives actualmente, si, no sé, quién más, cuéntame un poquito más de ti, ¿eh? Cuéntame un poco más de historia, ¿cómo es la vida de Latino? Actualmente tengo 29 años, en Perú vivo con mi madre, ya que he vivido la mitad de mi vida en un extranjero solo, entonces siempre cuando estoy en Perú, trato de vivir con ella, ya que es mi mundo para mí, y como te decía también, soy una persona de casa, hogareña, y me levanto todos los días a trabajar, tanto como artista, como empresario, a seguir mis sueños, pienso que cada persona debe hacer eso, para todos los días y ponerle determinación a la vida, a lo que desea, y si eso, soy una persona de casa, un trabajador, un guerrero en la vida, y trato de que en este país, Perú, haya una industria, no solo musical, sino artística y cultural, ¿no? Wow, interesante la respuesta que me has dicho, vamos un poquito más adelante, en el ámbito del internet, coméntame, ¿cómo el internet ha cambiado para ti? ¿en qué forma ha mejorado? ¿cómo te sientes el impacto del internet a tu negocio musical? Para mí el internet es buenazo, buenazo, pero yo vengo de una época, desde que yo soy artista, donde el internet no importaba, ¿entiendes? O sea, el reconocimiento era en la calle de la gente, pero para mí el internet es buenazo, porque nos abre la puerta al artista emprendedor, al artista independiente, como yo lo soy ahora, yo no firmaría por una empresa, ni por Sony, ni por Oney Music, venga cualquier empresa, yo no firmaría, lo que sí podría hacer es un, un negocio, ¿no? ¿sabes qué? Vamos a compartir ganancias, pero yo no firmaría para pertenecer a una empresa, ¿no? Pero por eso te digo que el internet sí favorece a la gente, porque te permite ser independiente, ¿no? Es una ventana, ya no tenemos que ir a una radio, a tocarle la puerta, ya no tenemos que ir a un canal de televisión a tocarle la puerta, porque hoy en día todo está en las manos de uno, eso es lo que te da la posibilidad de las redes sociales, ¿no? Claro, gracias al internet, también tenemos la forma de, dentro del internet está el TikTok, YouTube, Facebook, que podemos compartir, la gente ver, interactuar, y bueno, vamos a entrar a un corte comercial, y seguimos acá con la síndole jefe, ya saben, con lo mejor, con lo mejor, la fórmula urbana, acá entrevistando a los mejores artistas, y es a él. En la vida diaria, las noticias están en todos lados, estamos aquí renovados y comprometidos con la verdad y la actualidad, TVU Noticias, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, y de 8 a 9 de la noche, aquí en TVU. Saludar a toda la comunidad de Pariachi, Huaycán, que tenemos a disposición el colegio Alexander Graham Bell, que brinda servicios en el nivel inicial, primario y secundario. La institución viene funcionando desde hace 7 años, tiene una característica también especial, en el sentido de que hay una exigencia académica y también de valores. El colegio científico Alexander Graham Bell requiere que los alumnos también manipulen, que los alumnos también analicen, que los alumnos también resuelvan diversos pasos que pueden existir, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Quiero indicar que la institución queda aquí en Pariachi, estamos en la urbanización filadelfia, hemos tenido una gran acogida este año 2023, han venido de diversos puntos, alumnos que quieren también tener la oportunidad de estudiar aquí en nuestra institución. Agradeciendo a los padres de familia por necesitar la confianza, estamos muy seguros que nuestros alumnos que vienen van a disfrutar de todo ello. El psicólogo te escucha, el primer programa psicológico en nuestra comunidad, bajo la conducción del psicólogo Jorge Luis Torres Villegas, un espacio para la orientación en línea, entrevistas, testimonios sobre los diversos temas psicosociales. Nos vemos todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, bajo la plataforma digital TVU. En la mañana del domingo, a conectarse consigo mismo. ¡Nos vemos! 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 tu música, o sea, la forma de cantarlo, ¿cómo tú lo expresarías? ¿Lo cantas sentimentalmente o lo cantas así porque te nace o te gusta la locura de cantar? ¿Cómo es el música de eso? Yo creo que hoy tengo diferentes músicas en diferentes ritmos, como lo que es dembow, track. Entonces, cuando quiero hacer un dembow, ponle un reggaetón comercial, me enfoco en eso, en que sea un negocio, un comercio que pueda sonar en la discoteca, ¿entiendes? O sea, y eso no va a ser sentimental, ¿no? Un dembow no lo vas a acatar, no, es imposible que acates con sentimentalismo, pero sí lo canto con todas las ganas del mundo porque tiene que ser justamente para fiesta, pero cuando creo un romantiqueo, ahí sí, ahí le metes todo el feeling posible del mundo, todo el sentimiento del mundo para que se transmita ese cariño, ese amor, ¿no? Y coménteme, de todas las canciones que has creado, ¿cuál es tu favorita? ¿Tu canción favorita la que te gusta cantar en los escenarios? Yo creo que en lo que es dembow, fuego, me gusta mucho cantar fuego, que pienso que es mi hit, que eso apenas suena el beat, la gente ya está que baila, solo con el inicio con el beat, y lo que es sentimentalismo, es la nueva gira, porque en 2022 estaba con la gira Tour Rumba, sí, que eso fue la gira México, Tour Rumba, y ahora estamos con la gira Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, que es Tour Mamasita, que es una, ¿no? tema más dedicado para las chicas, entonces si es en esa línea, de 2023, podría ser te estoy amando, o Noche de Sexo, ambas me gustan mucho. Y coménteme, ahora, ¿cuál ha sido tu mayor problema en tu vida? O sea, de todas, tu etapa de vida, ¿cuál ha sido tu mayor problema? O sea, un problema que has dicho, hasta quiero más, ya no puedo más, me siento desraudado, coménteme, ¿cuál ha sido tu mayor problema? Yo creo que no lo llamaría mayor problema, pero sí problemas, porque estamos con vida, ¿no? Entonces, mientras que la gente tenga vida, todo está bien, no hay un problema tan grande, ¿no? He sufrido la pérdida de mi padre, he tenido negocios, he perdido, he quebrado, me han robado amigos, familiares, que yo los apreciaba, y por ellos he quebrado mis negocios, he perdido mucho dinero, pero como te digo, si estamos con vida, todavía estamos de pie, ¿no? para seguir en lucha, en pie de guerra, entonces, el problema no ha sido tan grande, ¿no? Ya cuando uno se muere, el problema ya es totalmente grande, pienso yo. Wow, a veces todos tenemos problemas, a veces en parte de nuestra vida, me hicimos de, uy, que está aquí nomás, ya no puedo, ¿cómo se vive? ¿no? Siempre pensé de las cosas. Sí, como te digo, yo también he pasado, sí, cosas así, también he entrado en depresión, y, pero pienso que la forma de solucionar la depresión es cuando te das cuenta, cuando tú estás cabizbajo, o con los brazos abajo, no en guardia, ante la vida, el mundo tratará de pisarte, de humillarte, entonces, yo también estaba en depresión, y cuando me di cuenta que eso el mundo tratará de pisarte, es un medicamento, un remedio, para que se pase la depresión, y te des cuenta que no hay, la vida no te da chance, para tú estar en depresión, ni por un minuto, ni por un día, sino, la vida seguirá sus ritmos, su vida normal, de la gente normal, todo, seguirá girando igual, y tratarán de aplastarte, porque tú estás cabizbajo, ¿no? Entonces, no hay tiempo para la depresión, pienso yo. Y ahí es donde tú te das cuenta quién realmente está a tu lado, ¿no? Quién es el que se queda ahí, a pesar de que estás deprimido, a pesar de que estás triste, o decaído, sin ganas de nada, ahí es donde tú te das realmente cuenta de las personas que están junto a ti, ¿no? Sí, como te decía también, la madre es todo, tú puedes tener hasta, hasta tu novia se puede ir, ¿no? Hasta tus amigos se pueden ir, pero tu madre jamás se va a ir, ¿no? Tu madre, tu familia que te quiere, jamás se va a ir, entonces, por eso yo hoy en día, con los años he aprendido mucho a valorar mucho a la familia, mi familia es todo para mí, mi madre es todo para mí, es mi mundo, mi universo, y, porque con tú no es un problema, todo el mundo se puede ir, pero tu madre, tu familia, jamás, jamás te va a abandonar, una madre jamás te va a abandonar, jamás. Siempre vas a ser la oveja negra, pero a pesar que seas la oveja negra, siempre va a estar para ti, ¿no? Mi madre es única, desde ahí. Así es, hermano. Un saludito, mi madre que seguramente me está viendo, te agradezco, de todo caso, con todos los que me has aguantado, y no sé si le tiro también. Claro, igual un saludo para mi madre, si ves este video, te mando un besito, tú eres mi vida, eres la reina, eres la número uno, y si tengo, ahora estoy soltero, pues si tengo otra novia, una mujer, y mi novia y la mujer es la número dos, pero mi madre es la número uno del mundo. Y de todo esto, ¿cuál es el mayor consejo que a ti te han dado? O sea, cuando estás inscribido, ¿cuál ha sido tu mayor consejo? Mira, el mayor consejo, te digo una cosa, el día que falleció mi padre, yo fui a trabajar, fui a grabar un videoclip. Otra persona fallece su padre, su madre, y se echa, se cae del olvido. Yo, de hecho, que también me cayó súper duro, ¿no? Que hasta el día de hoy, ya he pasado como tres años, cuatro, y hasta el día de hoy me duro en el alma, pero el día que falleció mi padre, yo fui a grabar un videoclip porque hice lo que mi padre quería que haga, seguir mis sueños, seguir trabajando, y que logre mis objetivos, ¿no? Tenía un padre empresario, comerciante, un súper guerrero, igual que mi madre, entonces, como te digo, el día que falleció mi padre, hice lo que todo padre quiere que su hijo haga, salir adelante, seguir querriendo, que sea un guerrero, y antes de que fallezca le prometí, eso fue un día antes que lo vi y conversamos, le prometí que iba a recuperar la empresa, que iba a conquistar, que no había nada en el mundo que me podía detener, entonces yo siempre tengo esa mentalidad, pase lo que pase, así me caiga un rayo, así caiga un terremoto, así se acabe el mundo, así mañana me corten las piernas y los brazos, yo me voy a arrastrar como gusano, pero yo voy a seguir. Lelísimo, o sea, respuesta. Le comento un poquito más, si tú pudieras cambiar algo de la industria peruana, ¿qué cambiarías? O, ¿qué cambiarías tú de la industria peruana? ¿Cómo lo ves aquí ya? Primero, como le dije a unos amigos, yo podría vivir en cualquier parte del mundo, gracias a Dios y a la vida, con mi familia tenemos recursos y tenemos familia en diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, en Colombia, en varios países del mundo, yo podría vivir en cualquier país del mundo, pero, como le dijo una amiga, ¿no? Yo podría vivir a otro país, pero no sería mi país, ¿entiendes? Yo puedo estar bien en otro país, pero no sería mi país y siempre tengo que volver aquí, porque soy patriota, quiero ser patria, quiero ser industria aquí, me encantaría que haya industria, y también uno de los puntos que yo cambiaría es, primero, la culturización, fuera de que también soy artista, leo mucho, me relaciono con muchos intelectuales, peruanos, veo mucho, así, ¿no?, de intelectuales, videos, documentales, los sigo, entonces yo creo que uno de los puntos es la culturización, porque una mente mediocre, egocentrista o individualista nunca va a pensar en un colectivo, pasamos a una cultura, si hablamos en Perú, una cultura chicha, pero eso se repite en Latinoamérica, ¿ok? Y también sería, hago la politización, no sé si es el término correcto, igual la religión en todos los aspectos, o sea, no hablamos ni de política ni de religión, sino que somos como políticos y religiosos, que queremos algo y decimos algo de la boca para afuera, pero no queremos hacer algo por el bienestar colectivo de la masa, entonces yo creo que una persona más educada, con más principios y valores, y siendo más patriotas, podríamos hacer algo mayor por el país y no solo por el beneficio propio, ¿no? Claro. Y, claro, ¿no? O sea, tratar de que la marca Perú sobresalga, ¿no? En el mundo internacional, que diga Puchelé de Perú, y Perú está ahí, al nivel de Puerto Rico, al nivel de los colombianos, está ahí, ¿no? Tratar de sobresalir y ser mejor que ellos, no solo en la música, sino hablando en todos los aspectos, deporte, empresarial, canales de televisión, ejemplo, ¿no? Vemos aquí novelas mexicanas, novelas colombianas, pero no hay tanto así, o películas en el extranjero, pero no tenemos un cine peruano fuerte, no tenemos novelas peruanas que se escuche a nivel mundial, que se vea a nivel mundial, perdón, o tenemos en México los mariachis, en Colombia vallenato, que llegan a Perú y llegan a nivel internacional, pero no tenemos la cumbre peruana que llegue a nivel internacional, no tenemos el que no sea el huayno peruano, o la música criolla que llega a nivel internacional, yo creo que también hace falta eso, ¿entiendes? Eso es en todos los aspectos, no solo en la música, sino en todos los aspectos, y en todas las ramas, en todas las líneas, en todo, ¿no? Y, coméntame, ¿en una de tus canciones hay un significado oculto? ¿En qué sentido? Ya no sé, pues, si tienes algo oculto en la canciera, o en un blog, en un blog, ahí tenemos como temas de Day Yankee, por ejemplo, un tema de Day Yankee, que ponen la forma de una cabra, por ejemplo, ¿no? Tiene ese significado oculto ahí, o entes que canta una canción a una madre, pero en realidad no era para una madre, para su hija, ¿tiene así un significado oculto? ¿Alguna de tus canciones? No, yo creo que no tengo ni una canción con un significado oculto, pero también el otro día hablaba con una amiga, y estábamos revisando mi primer EP, y es que cuando comencé hacía full rack, y me decía, latino, ¿pero por qué no sigues haciendo rack? O al menos esos mensajes que dabas antes, y llevarlo a un ritmo más moderno, ¿no? Entonces tengo temas como hermanito, que es un track, y tiene mensaje, me gusta porque tiene mensaje, tengo my life, que te decía que es para mis padres, o sea, por más que yo haga dembow, que es fiesta, y estoy haciendo ahorita romantiqueo, que es para las chicas, también tengo temas que hago así, para la sociedad, ¿entiendes? ¿Entiendes? O sea, yo pienso que como dice calle 13, ¿no? Me insulto en el sistema y exploto desde adentro, o sea, dentro de la música fiestera que tengo, dentro de la música romántica que tengo, también trato de hacer algo para la sociedad, ¿no? Mi pensamiento es como rapper, como rapero se podría decir, porque yo, yo, yo si he hecho bomba, yo tengo 68 temas de bomba, rack, rack, ¿no? He cantado en las plazas, entonces yo sí sé lo que es el rack, ¿no? Pero el rack o el rapero, más que el género, ese sentimiento y es la persona, porque de nada, dicen, ese tipo hace reggaetón, no sabe nada de la vida, es una basura, un ejemplo, ¿no? Ese tipo hace dembow, es una basura, ese reggaetón es una basura, pero también conozco raperos que son basura, conozco religiosos que son basura, entonces no está en el género, está en la persona. Vamos a interactuar un poco con los seguidores, con los fans de Bet, vamos a revisar el envío, los comentarios para ver, para enviar algunos saludos por ahí, tú, Latino, ¿quién quieres enviar saludos ahorita? Ahí quiero mandar saludos a mi hermano Llerau, para toda la gente que, igual para mi hermano Ficho, para toda la gente que nos apoya siempre, igual para Briella, si Briella está viendo eso, te mando un besito de amor, y toda la gente, ¿no? Toda la gente que siempre está ahí metiendo mano para uno, tengo mucha gente que mete manito y gota a gota se llena el vaso, ¿no? Entonces siempre mi salud y mi cariño va a ser para toda la gente que está apoyando este movimiento, ¿no? Y yo quiero mandar unos saludos para mi causa Maclay, que es bebé desde Huancayo, muchas gracias por siempre apoyar, hermano, yo sé que te gusta mi música y todo esto, gracias por estar apoyando, para mi amigo Arcángel de Huancayo, muchas gracias hermano por estar compartiendo y estar ahí, para mi causa Paolo, un saludito para él también, saludo para mi causa Julio, para Félix, que está ahí atento, escribiendo y estoy recibiendo los comentarios de ustedes, para la señorita Mary, que también, muchas gracias por estar ahí apoyando, también para saludos a Lumen que está comentando ahí, me gusta mucho lo que tú estás haciendo, también me gusta para mi amiga El Conde, amigo Conde, muchas gracias por estar compartiendo el programa y para todos los amigos que están como Oscar, Ronald, también que están compartiendo y siguen activos, acá me están escribiendo en WhatsApp, que quieren recibir sus saluditos, y toda esa gente que está ahí, si me faltan algunos, ya luego participar del programa, estaré saludables a todos, muchas gracias por compartir el programa, vamos a ser un poquito más de personas, y seguir creciendo en este programa, que cada día trata de desenvolverse, de crecer, ver algunas cositas más, y ahora vamos con otras preguntitas a ti, ¿no? Quiero mandar unos saludos también, que se me estaba pasando, quiero mandar un saludo de Perú para México, para Yannick Salenzástiga, de Cooperativo Yanquel, que me dio la oportunidad de, como te dije, que es el manager de los adolescentes de Venezuela, que me dio la oportunidad para llegar a México, y ser el primer peruano en historia, independiente de llegar a la radio La Z, que es la número uno de México y la número uno de Latinoamérica, quiero mandar un saludo para Ren House, la mejor casa de todos en Eguilla, que estamos trabajando con ellos, tenemos el apoyo de los yates y mansiones, así que si la gente que quiera alquilar yates o mansiones para videoclip, eventos, fiestas, se pueden contactar con mi persona, que le vamos a hacer un precio súper especial Bueno, bueno, y todos los saluditos de México que están archivos ahí, y ahora comenta un poquito, ¿qué es lo mejor de ser cantante? Y lo peor, para ti No sé si solo el cantante, ok, el artista para mí está conectado con el universo, ok, el artista, para mí el artista viene una conexión de la mente con el universo, de ahí fluyen las ideas para mí, desde el universo, y sea para pintar, para dibujar, para escribir, para lo que sea, el arte es así, conexión el humano con el universo, en su fase, en su fase semidios o dios, una fase increíble, el humano se pone para crear arte, lo mejor para mí, hablando de ahora ya, de ser un cantante, lo mejor, subirse a una tarima, para mí lo mejor es la tarima, el escenario es lo increíble, lo más increíble que puede, que puede existir, es un orgasmo, así es lo más placentero que puede existir en el mundo, ¿no? Y lo peor, no hay nada peor en ser artista, todo es perfecto para mí, amo ser artista, amo el arte, y es lo mejor que hay en el mundo, para mí no podría vivir sin esto, no me imagino hacer otra cosa, no me imagino, no podría vivir sin arte, ¿no? Bueno, vamos a entrar a un corte comercial y vamos a volver con la siguiente entrevista, que tenemos todavía con Latino, algunas preguntitas picantes que vamos a seguir teniendo, y ya nos vemos ahí. En la vida diaria, las noticias están en todos lados, estamos aquí renovados y comprometidos con la verdad y la actualidad, TVU Noticias de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, aquí en TVU. Saludar a toda la comunidad de Pariachi, Huaycán, que tenemos a disposición el colegio Alexander Graham Bell, que brinda servicios en el nivel inicial, primario y secundario. La institución viene funcionando desde hace 7 años, tiene una característica también especial, en el sentido de que hay una exigencia académica y también de valores, ¿no? El colegio, el colegio científico Alexander Graham Bell, requiere que los alumnos también manipulen, que los alumnos también analicen, que los alumnos también resuelvan diversos pasos que pueden existir, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico. Quiero indicar que la institución queda aquí en Pariachi, estamos en la urbanización en Filadelfia, hemos tenido una gran acogida este año 2023, han venido de diversos puntos alumnos que quieren también tener la oportunidad de estudiar aquí en nuestra institución. Agradeciendo a los padres de familia por depositar la confianza, estamos muy seguros que nuestros alumnos que vienen van a disfrutar de todo ello. El psicólogo te escucha, el primer programa psicológico en nuestra comunidad, bajo la conducción del psicólogo Jorge Luis Torres Villegas, un espacio para la orientación en línea, entrevistas, testimonios sobre los diversos temas psicosociales. Nos vemos todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, bajo la plataforma digital TVU. En la mañana del domingo, a conectarse consigo mismo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los miércoles a las 7 de la noche en el mejor canal, en TVU. En la vida diaria, las noticias están en todos lados. Estamos aquí renovados y comprometidos con la verdad y la actualidad. TVU Noticias, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, aquí en TVU. ¡Suscríbete al canal! 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 Como te decía, México es un gigante. Tengo la suerte, conozco México, de haber ido y México es un gigante. Y no es por hablar mal de Perú, sino que uno tiene que ser siempre realista. Es como un elefante al lado de un ratón. Así es México, comparado con Perú. Es una industria supergigante. Yo considero que es la industria más grande de Latinoamérica. Después de Estados Unidos, creo que México es. Y yo, para mí, amo México. He amado ese país. La gente me ha recibido increíble. Tengo un equipo de baile allá, cosa que en Perú no lo había logrado. He montado tarima con cuatro bailarines, con seis bailarines, con ocho bailarines. Y eso me parece increíble porque yo veo que México, la gente está puesta, puesta para el trabajo. Productores, bailarines hay por todos lados. Todo el mundo está trabajando. Y como te dije, me están esperando en México. He estado todo el 2022 en México haciendo lo que es CMX, que es Ciudad de México, la capital. Pero ahora que voy a volver para fin de año, voy a hacer Cancún y Acapulco. Entonces yo creo que sí, que México es increíble. Me han tratado bien, me han recibido bien. La gente me está esperando y yo realmente amo México. Si hay un mexicano viendo, yo amo México. Respeto ese país demasiado. Lo admiro y es un país donde yo me quedaría a vivir. He amado mucho México, con todo mi corazón. ¿En serio? Nervios ya no, hoy en día ya no hay nervios. Porque también vas quemando fases, ¿no? A veces uno cuando ve un artista que la rompe en tarima, es porque ya se paró en tarima como mil veces, ¿entiendes? Entonces ya tiene la experiencia, ya mató esa fase del nerviosismo, ¿no? porque cuando las primeras charlas que yo daba como también soy empresario daba charlas para público no ni siquiera podía mirar al público no es un nervio pero con otros traumas de poder decir yo yo creo que yo creo que ya no hay nervios no hay nervios pero si siempre está la adrenalina no es como que el corazón se comienza a celebrar y no sé es un cosquilleo unas maripositas en el estómago como si estuviese enamorado pero ya no no hay nervios como te digo yo he hecho muchos shows en méxico solo o sea aparte de que ido con bailarines en varios shows pero cuando apenas llegué he tenido que agarrar el micrófono entrar presentarme hola acá soy latino jefe este reggaetón peruano desde lima perú entonces desde entrar presentarme solo cantar animar no en cambio cuando tú tienes equipo de trabajo tienes alguien que te corea que te anima arriba arriba mientras tú estás cantando entonces yo creo que ya ya nervios no hay pero si adrenalina al millón cuando estás arriba no es lo mejor del mundo cuando estás en tarima no jajaja o más que nada que la gente que quiere ser como yo o la gente que quiere ser artista no pero que sí creo que sería una mejor pregunta porque no espero que nadie sea como yo como te digo yo no trato de ser como nadie yo trato de ser yo entonces yo creo que sería un consejo para la gente que quiere emerger tanto en empresarialmente o como artista no yo pienso que esta vida como hablaba con un amigo de la misma cristiano yo también o no religiosa no sé yo también puede decir que soy cristiano un ejemplo por decir así porque yo no desaprovecho cada segundo de la vida ni un segundo desaprovecho entiendes ni un día ni un minuto de la vida entonces pienso que estamos en esta vida para vivir felices para realizar nuestros sueños y objetivos y si quieres ser artista o empresario tienes que saber que el camino es duro pero uno tiene que levantarse todos los días a poner un ladrillo más a poner un ladrillo más para que tus sueños se puedan realizar y no importa lo que pase uno tiene que estar psicológicamente fuerte y superar todo tipo de adversidades no porque imagínate que venga un problema y te cachete y te deja en el piso y ya no te puedes parar entonces mira lo único ya no por dar un ejemplo ni que ya en que hay unas drogas cuando ya estaba fuerte hay unas drogas y se levantó y ahorita ni que ya es una leyenda entiende eso entonces no importa lo que pasa en la vida como te decía también el remedio a la depresión si tú te deprimes con los brazos abajo el mundo va a tratar de pisarte entonces no importa lo que pase todos los días de la vida tienes que levantarte a poner al menos un ladrillo no importa este día fue malo pero puse un ladrillo otra vez puse cinco días veinte cincuenta pero hoy a menos puse un ladrillo y cada día al menos un ladrillo o un paso más un paso más o una gota de agua más al vaso no y yo pienso eso que sea lo que quiere ser el deportista lo que quiere hacer es ponerle todo tu alma todo tu pasión ser una persona muy disciplinada muy muy disciplinada yo tengo un proverbio chino siempre en mi vida nada puede contra la disciplina en el mundo nada nada puede contra la disciplina y la determinación por eso yo siempre hablo con mis amigos con mis socios tarde o temprano esto se va a dar porque nada puede contra la disciplina determinación y cuando me preguntan latino cuando te falta para que te pegue a ese nivel mundial le digo no sé esto puede ser mañana puede ser que un mes puede ser un año yo no sé esto está en la mano de dios no pero yo estoy que le meto todas las ganas del mundo todos los días del mundo no todos los días todo todo de mí para para que se haga realidad no comentan de todas las preguntas o todas las entrevistas que ha subido cuál es la pregunta más rara que te hayan hecho yo creo que sí que tenía una pregunta es rara para mí yo siempre tengo respuesta para todo no siempre trato de como te digo también leo pero algo así de responder o algo por ejemplo gris boston boston peruano todo hecho en perú todo lo que uso es muy bien perú desde mis zapatillas la ropa que fabricamos todo es made in perú y soy un patriota y trato de dar trabajo al peruano y trato de impulsar la industria peruana no y comenta un poquito más de cuál es tu mejor creación mejor canción como te decía lo que es en fuego fuego y lo que es no no pero de todas de todas la que más amo se puede decir que es my life que es para mis padres para mi padre se puede decir que la canción que más amo lo que pasa que no por su educación comercial es la que más amas también también tengo hermanito es un tema motivacional para la gente que sale de abajo y no es un tema que nunca va a funcionar alguna discoteca nunca se va a velar con esa discoteca pero es algo que a mí me llena tengo gente público que me escriben me dice latina para mí es la mejor canción tuya y me identifica mucho me llega en el alma la escucho y lloro entiende entonces eso eso a mí me agrada bastante que la gente le llega al corazón está bueno que haya música para la fiesta y que yo la pegue con la música para la fiesta y están bueno la música para las chicas pero me gusta también que la que la música llegue al corazón de las personas que la gente se puede identificar no y que alguien te diga sabes que cuando la escucho lloro con esta música utilizo para mí es sumamente increíble no no sé no sé si no sé si escucha una canción de cancerbero que dice que no hay una canción que dice en cambio a mí una madre llorando me decía que le encantó mi tema mañana será otro día entiendes o sea te das cuenta que hay gente que dice sabes que tu tema me ayudó tu tema me llegó al corazón me identifico contigo me da motivación entonces ese para mí es un tema que vale más que cualquier tema de fiesta o cualquier tema romántico algo que le llega al corazón a una persona y lo motive para mí eso vale más que cualquier otra cosa que los shows que cualquier otra cosa en cambio no es que tienes cualquier tema que tienes con qué persona te gustaría colaborar o sea internacional o nacional o lo que te diga con qué persona te gustaría colaborar en sí como te dije yo no yo pienso que esas cosas se dan se dan hay mucha gente que no a quien le gustaría grabar con el conique ya con arcángel no sea es imposible que me pregunten te gustaría grabar con arcángel no y decirle no sería un hipócrita un falso no pero si yo fuera de lo que creo que pero fuera de lo común que artista te gustaría que se monte un sistema o sea un sistema juego a que artista quisiera verlo o sea a que tu en nivel musical como si por ejemplo yo tengo un sistema no tengo como voy a dejarte no y uno lo gine por eso pucha quien sonaría ahí mejor sonaría mejor ahí arcángel y mickey bueno si hablamos en eso en dembo sería el alfa me gustaría sacar un dembo con el alfa un día así porque yo yo considero que soy muy bueno en dembo que es mi fuerte pero fuera de eso como te digo de los artistas que cualquiera mencionaríamos que no es esto cualquiera va a mencionar acá que ni que ya en esas cosas no yo soy una persona que estaba dispuesta a trabajar con todo el mundo con cualquiera que quiera trabajar y también está que le mete punche no sea no solamente de la boca para afuera no si yo quiero yo quiero pero no están haciendo nada o sea solo de la boca para afuera quieren pero no se levantan todos los días como te digo a poner un ladrillo entiendes entonces con esa persona no pueda trabajar y no es que yo sea un cerrado o un creído sino que no puedo trabajar porque no están trabajando ni por ellos entiendes o sea una persona que no está no trabaja ni para ellos y que tú lo montes y no le digo no así no puede ser no es que yo sea un creído yo prefiero trabajar con una persona que tenga un solo tema que sea su primer tema pero hermano que esté enfocado y que esté ahí ahí metiéndole punche ladrillo 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 gota 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 y que quiere realizarlo no 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 que alguien que esté con los brazos tirados sino si yo quiero ser millonario y no hace nada toda la semana pasó el mes y no hizo nada está sentado pero que o sea quiere hacerlo de la boca para afuera pero para hacerlo hay que hacerlo pues no claro habla y no lo hace no lo hace no hay acción dicen dicen hay un 1% 1% inspiración motivación eso es lo otro día lo escuché de ELOX está viendo un vídeo de ELOX y 1% inspiración motivación y un 99% acción o sea la acción debe ser más fuerte que la inspiración y la motivación más que decir yo 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 ya pero la acción debe ser el 99% debe ser acción el 1% motivación inspiración si me inspira esto y quiero esto ya ya lo hablaste ahora la acción tiene que ser un 99% si no hay un 99% de acción está dañado no se va a conseguir no se va a poder y a todos sobre esto tú a qué quieres llegar con la música estoy enfocado como te digo en hacer una industria peruana en que Perú sea una industria a nivel musical porque no solamente estoy enfocado como artista sino como empresario es como te decía yo no firmaría con Sony con Warner Music mucha gente se moriría darían su vida por firmar por Sony por Warner Music pero yo quisiera hacer una empresa peruana que pueda competir con Sony con Warner Music ese es mi objetivo ¿entiendes? antes de yo ser un ejemplo ¿no? Backbone y Daddy Yankee yo prefiero ser el dueño de Warner Music de Sony o sea yo me visualizo así como un empresario dentro del negocio de la música pero estoy disfrutando esta etapa de ser artista estoy aprendiendo como funciona el negocio y también es un monopolio ¿no? porque ellos pueden comprar tu empresa ven que tiene que ser ellos pueden comprar o sea como sea que lo pueden comprar si mi yen te compran y te dejas para ellos es lo que a veces hace ¿no? o te cierran las puertas o te cierran las puertas por todo ya pero como hay un momento en ese mundo claro claro es un monopolio pero recuerdo también lo que decía Pablo Alondra cuando se unió con los colombianos y Pablo Alondra hubo esa discusión porque Pablo Alondra cuando quedaron dijeron que íbamos a ser independientes ¿no? le dijo ahorita Pablo Alondra ¿ha bajado? no, no, claro él habrá no, ni siquiera ni ha ganado no ha ganado porque se ha quedado como un trance de que haga un arreglo con ellos claro y ahora lo otro malo que tiene Pablo Alondra aparte de que haya firmado y trabaja para ellos es que Pablo Alondra no es independiente como él quería ahora está tiene que, si va a trabajar, tiene que trabajar con condiciones claro, claro que sí no ha puesto condiciones a Pablo Alondra pero yo, como te digo yo, sí en lo personal pienso que que así sería independiente montaría una empresa totalmente peruana que exporte música para el mundo y si alguien se quiere poner en contra entonces vamos a pelear pues ¿no? no hablo de guerras ¿no? de violencia pero vamos a ver vamos a irnos a la guerra intelectualmente ¿no? vamos a ver quién tiene mejor coco vamos a ver si tú puedes cerrarme las puertas como te dije hoy tenemos las redes sociales hoy tenemos esa gran ventana abierta y también tenemos cómo defenderlos ¿no? claro hoy en día estamos aquí en TVHU en tu programa entonces tenemos una pantalla donde yo puedo decir lo que pienso donde puedo decir lo que siento pero acá nadie te dice oye no me digas esto claro entiendes entonces si hay gente que se identifica con lo que yo digo si ve mis ojos verdad y pueden entender que mis palabras son totalmente de mi sentimiento que realmente deseo ser una industria en la Perú la gente va a apoyar ¿no? entonces siempre hay una pantalla hoy en día un celular agarro mi celular me grabo y lo subo no sé y digo lo que pienso entonces ya no hay cómo cerrar la puerta como antes ya que antes todo solo la radio la televisión el hecho que se pueden cerrar las puertas que se te cierran las puertas tumbar las puertas si no se puede las buenas hay que tumbarlas también como ativo inteligentemente no hablando de violencia sino hablando tumbar las puertas en el sentido inteligente meterse por un lado meterse por otro y si me cierras por aquí yo me meto por otro lado y siempre va a haber así intentar buscar todos los caminos posibles para poder llegar a la media todos los caminos todos los caminos hermano así es y coméntame de todo de tu carrera musical que habilidades habilidades tuyas o habilidades nuevas que hayas aprendido te va a ayudar en la música o sea por ejemplo tú no tenías por ejemplo hoy día cantabas hacía rap y mañana aprendes a hacer reggaetón y pucha ahorita actualmente yo hacía rap pero reggaetón ahora que ya sé hacer me ayuda ¿no? claro en un ámbito musical porque ya me hace más llegar a más personas de otro género que les gusta ¿no? así ¿qué habilidades has aprendido? yo creo que la habilidad que más me ayuda dentro del negocio de la música es ser empresario venir de familia empresarios empresarios entonces tengo familia que he ido al extranjero solo llegaron con la ropa puesta y han hecho fortuna son millonarios conocen la disciplina entonces yo creo que lo que aprendí un negocio de la música y lo que me ayuda más eso es que cada día aprendo más el negocio soy más empresario soy más como te decía soy un hombre de casa ¿no? más centrado en mi trabajo ¿entiendes? yo no vivo el concepto que tiene la gente el ser artista es la vida loca no, no yo ya esa fase la quemé o el ser de rockstar porque esa fase también ya la quemé inclusive hubo un tiempo que trabajaba en un país no voy a decir el país porque ya se va a relacionar mucho que era tatuador y trabajaba en los lugares más exclusivos del continente y me tuve que ir porque se vivía en un círculo de mucho egocentrismo de rockstar ¿entiendes? entonces tuve que dejarlo porque yo no puedo convivir con gente que no tiene tantos valores ¿entiendes? o que vive en un mundo así tan egocentrista ¿entiendes? entonces yo no encajo en este tipo de círculo ¿no? y comentenme ahora ¿cómo se llama? a su medida la pregunta que te iba a decir en el caballo ahí te intento ir esa pregunta y comentenme un poquito más de qué país te gustaría tocar pisar y decir escucha ya lo logré logré tocar en este país justo lo que yo quería definitivamente Estados Unidos yo creo que Estados Unidos es el espacio gigante de ir a reventar Estados Unidos pero yo he tenido la oportunidad estando a México he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos pero siempre he pensado que voy a ser un hombre primero bien fuerte en Latinoamérica por eso he vuelto a Perú para hacer la gira también Perú Bolivia Chile Ecuador quiero reforzarme en estos países tanto en Perú Bolivia Chile Ecuador igual cada país yo amo tocar en todos los países entiendes cada lugar que yo voy para mí es increíble pero yo creo que Estados Unidos sería un golazo imagínate tocar en el Madison Square donde tocan los grandes de los grandes eso para mí sería increíble Pucha grandioso tu respuesta y ahora si lo siguiente pregunta que quería decirte es ¿cómo tú te preparas antes del escenario? o sea ¿qué haces tú antes de subir al escenario? antes de subir al escenario lo que hago es calentamiento de voz ¿no? tanto lo que es el no sé si sabes esto mira si vas a hacer esto no eso es para que quizás para que tengas la lengua con más movimiento que es como que como que mover la lengua ¿no? a bastante velocidad y hacer también el sonido de la avispa que que sirve para hacer calentamiento vocal ¿no? entonces yo pienso que como te digo eso y y ¿no? estar súper motivado ¿no? así súper como si fuese un ring ¿no? como si voy a enfrentarme con un peleador y estoy voy a entrar voy a entrar voy a entrar voy a entrar hasta que yo entrote digo ¿qué tal mi gente? buenas noches soy latino jefe de Lima de Perú el demo más cabrón de toda Sudamérica y es peruano gente lo hemos hecho real ¿no? yo considero sí que mi demo es uno de los más duros que hay en el continente porque uno que la gente no hace demo y uno porque yo salgo a partir pone mi demo yo salgo a partir por más que la gente nunca escuchó mis temas como en México que hay muchos lugares que la gente nunca escuchó mis temas y he salido siempre a partir a partir siempre y bueno esto es lo último la pregunta que voy a estar muchas gracias latino por estar acá en el programa que ya saben acá en la fórmula urbana vamos a ver un poquito más de los artistas van a venir más artistas a contarnos historias cómo comenzó cómo lo logró cómo qué cosas quieren lograr con la música qué más cosas quieren llegar y así hermano vamos a estar activos con la fórmula urbana y este es para todos los artistas que quieren presentarse acá como latino artistas nuevos talentos de todos pueden llegar aquí todos pueden ser entrevistados a través de un canal para que vean que sus sueños no están lejos no están cerca así es hermanito igualmente gracias a ti hermano por invitarme en tu programa a toda la gente a mi hermano que está en la cámara atrás a mi hermano que está por allá a toda la gente del equipo muy agradecido y para todos soy latino en jefe pueden buscarme por las redes sociales facebook instagram youtube latino en jefe por ahora estoy que bombardeo solamente youtube para que la gente le vaya a meter puncha a youtube y mi canal sea un canal que sea la ventana para toda la industria peruana ya saben muchachos esta es la formula y nos vemos hola mi gente de huaycán les hablo a su amigo para invitarles todos los miércoles a la formula urbana donde habrá mucho entretenimiento música shows y demás los espero todos los miércoles a las 7 de la noche en el mejor canal de huaycán todos los miércoles Gracias.